¿Cuál es tu nombre? Dilan A B5 Dilario ¡Te quiero! No voy a morderte, te lo pongo Muy bien ¿Querés dar un abrazo? ¿Sí o no? Si querés, dame un abrazo ¿Sí? Venite Dame un abrazo lleno de energía ¡Ay! ¡Qué abrazote! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Acaso? 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 ¡Acaso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Acá está la Lina Campa esta tarde! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Cuál es tu nombre? Luana Luana ¡Un gustazo Luana! Muchas bendiciones para vos Sos una guerrera Y sos... Para Dios Su hija amada ¿Sí? Ella le tiene un regalo ¿Me tenés un regalo? Y tú también le tienes uno ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias!